Sí, muy buenas tardes, muchas gracias a ustedes por venir aquí a nuestro Colegio Manuela Beltrán. Este colegio es un colegio de los más prestigiosos que tenemos aquí en el Yopalca Sanare y queremos, por eso yo como habitante de mi barrio y como fundadora del barrio Provivienda y del Colegio Manuela Beltrán, le hago un llamado muy especial a todos los papitos del Colegio Manuela Beltrán, a todo el pueblo de Yopal para que mañana nos acompañen a la feria empresarial que tenemos aquí en nuestro colegio. Aquí es un colegio donde se forman líderes, líderes empresariales para forjar el desarrollo de la región. Este colegio está caracterizado por eso, porque es un colegio donde se forman los jóvenes con la modalidad de empresarios y yo sí quisiera que el señor alcalde, el señor gobernador, vinieran mañana a colaborar aquí al colegio porque los niños tienen una actividad muy importante, que es vender sus productos como vamos a tener la mamona asada, el sancocho de gallina, vamos a tener las deliciosas hallacas, vamos a tener la parrillada, cantidad de productos gastronómicos que los niños están preparando. ¿Y cualquier ciudadano puede venir a comprar? Claro, claro, desde que en donde más venga gente mejor porque para los niños les va bien y no se les va a quedar los productos, son productos muy bien preparados. Entonces, pues no, y felicitar a los alumnos porque son niños muy interesados en salir adelante de su colegio porque ya terminan el 11, entonces ya ellos saben y salen con su mentalidad de ser unos buenos empresarios para nuestro casanare. Entonces, agradecerles al señor rector que es una eminencia, un señor muy querido, a las profesoras y a todos los alumnos que son unos niños muy respetuosos y aparte que nuestro colegio es un colegio que lo podemos garantizar porque ha sido uno de los mejores del Yopal. ¿A qué horas es la feria empresarial? La feria empieza a partir de las 6 de la mañana y va terminando a las 2 de la tarde. ¿Recordamos la ubicación del colegio? El colegio está ubicado en la carrera 19A-2504, entonces aquí nos pueden encontrar mañana, ya están todos los padres de familia, los niños con sus stands, van a tener también artesanías. Entonces, para que ustedes, padres de familia, gente del Yopal, vengan a apoyar a estos jóvenes empresarios. Muchas gracias. ¿La invitación quizás a padres de familia, a sucesión de padres de otras instituciones educativas para que se apoyen entre sí? La verdad, ahí sí no estoy enterada, pero no queda de más decirle a las demás instituciones que vengan y acompañen a estos jóvenes, que son jóvenes que quieren ser empresarios y que ya van a salir de su once y que qué bonito sería que las otras instituciones se vinieran y apoyaran este evento, que es un evento importante. Entonces, pues de verdad agradecerle a ustedes por la oportunidad que dan para que estos jóvenes tengan su mañana aquí, su gente acá apoyándolos y que no se les vaya a quedar nada porque siempre van a ver la mamona, todo lo que van a preparar va a ser muy bueno. Y ojalá, pues mañana los esperamos a su merced también, a su merced para que nos acompañen. Y muchas gracias por esa oportunidad que nos dan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!